tirando manteca al techo. Porque Nacho, si yo te digo que gracias a la vida todos pensamos en la canción de Violeta Parra popularizada por Mercedes Sosa e imaginamos también un momento tranquilo, de introspección, pero bueno hay una DJ española Indira Paganotto que decidió ir por más y utilizó esta canción para mezclarla en la fiesta Tomorrowland que es uno de los festivales más grandes a nivel mundial de música electrónica. Es un fin de semana maravilloso, esto es en Bélgica. Otra que que el fin del mundo y el boleón. Es un lugar maravilloso muy campestre Sí, claro, vamos a escucharlo. Bueno, ahí escuchábamos esa mezcla que hizo Indira ante unas 400.000 personas aproximadamente, pero ya 400.000 personas presentes y esto ya recorrió el mundo y por supuesto llegó acá a la Argentina Indira es española nació en España, pero empezó ella tiene 30 años y empezó a mezclar discos desde muy chiquita, porque su papá es un DJ muy conocido en México, también vivió la familia completa en la India, donde ella ya jugaba con las cosas de su papá y empezaba con esto de mezclar sonidos, también tiene raíces italianas ella porque su mamá es de Italia y lo que cuenta es que en su casa había una mezcla de todas las músicas, por eso también esta mezcla que a priori nos puede parecer extraña o poco convencional, pero bueno, ahí la está llevando ella. Ella dice que en su casa se podía escuchar tecno, folclore, jazz, todo. Ella estuvo en varios festivales, como te decía, tiene 30 años, a los 18 ya estaba mezclando y tocando profesionalmente y en el 2018 estuvo en Lollapalooza, Argentina y definió el festival Lollapalooza como uno de los más power y más bárbaros, esa palabra utilizó bárbaros, de todo el mundo y de todos los festivales en los que estuvo. Así que ahí escuchábamos la mezcla de Indira, que se suma a tantas versiones que hay del tema este Gracias a la Vida, que fue creado por Violeta Parra en el 66, lo popularizó en Mercedes Sosa, pero lo cantaron infinidad de cantantes, lo cantó desde Rafael Facundo Cabral, Plácido Domingo y así que acá tenemos una versión más de Gracias a la Vida. Muchísimas gracias, Nieves. Bueno, Santi, nos metemos con el Mundial Femenino.